Desde el Estado portugués, el vicepresidente para el área económica productiva del país, Ricardo Menéndez, encabezó el cierre de la segunda oleada de la Gran Misión, Saber y Trabajo en los estados llaneros y occidentales. Desde el Estado portugués, Menéndez ofreció un balance de los registros. 18.915 en Apure, en Barina 32.840, en Cogedes 13.222, en Falcón 23.999, en Huarico 23.854, en Lara 50.370. Por su parte, desde el Estado Falcón, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, acompañó el cierre de esta jornada. Una misión que definitivamente va a transformar el modelo productivo venezolano hacia las áreas que nos lleven a engrandecer nuestra patria, a generar trabajo liberador. 577.634 personas se han inscrito en los estados portuguesa, Barinas, Apure, Huarico, Cogedes, Táchira, Trujillo, Mérida, Zulia, Lara y Falcón.